¡Vamos a abrir la rueda porque llegó el momento de escuchar una canción de los años 50! Un disco que hemos traído para la gente expectativa de la buena música. Llegó la guarachita del bailador, para todos esos bailadores que nada más se la pasan bailando, no quieren ir a trabajar, nada más quieren ir a bailar. ¡Escucha mi guaracha! Yo nací para bailar, esto se lo puedo asegurar, aunque yo quisiera trabajar, yo nomás nací para bailar. ¡Yo soy bailador! ¡Que se escuche este bombear! ¡Para el perro aquí! ¡Me siento todo a estremecer! ¡Me siento sentir el bembele, que me llena de electricidad! ¡Echale que creen 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 Me conmigo todo a estremecer Empiezo a sentir el bembele Que me llena de electricidad Vamos a bailar el bembele Para el marido a su esposa Nelly Me queda en la tracia Una foto El chamaco domine tocando Al enviarlo en el cuadro fantástico Su compadre Freddy Longo Al enviarlo Esta noche para el chico conga Para la nueva inensidad Ay que manota La chica de las artistas Llegó la bala de San Juana 12 de septiembre Dice al DJ Aventurero Sensación familia Ahí va Sibone Más de piano Oves Cuatro fantásticos El Freddy y el Iván Más de piano Más de chícaras y el ángel Todas las caprimenías Echa en mi piano maestro Echa en mi piano Para el dragón de la nueva inensidad Dice Para el disco Para la milita Para Chiquita la Bella Que bueno Que bueno Mi compadre Chester Y con pato Chester Si señor Que cosa Chiquito piano Ese famoso pavor Vámonos a Colombia pavor Para el niño Das Ese mello Para hermosa Tlaxcala Losa patrimide Chicos fantasma Los reyes Tlaxcala Patrimidos Geros Saúl Pisa Patro fantásticos Emilia Mayrani Valentina Mere Zapatí Desmanuca Ahí va Sonido Siboney ¿Qué cosa Dice Esleña Se te pito Mi compadre Vaya Para el hermano Amado De te pito Ese Ejeo Hola Flexición Si Te pito Sanal Pitufo Que le gustan las buenas rolas Hacen la tarea papá Que bueno Que bueno Se va Pitufo Su breve Aranchito De Claudio Geno Cibonera Mi compadre Hermano Dice El licenciado Trinquete Eche de mentir ¿Qué cosa Dice Para la china De la bella Erosha Para Carlos Conocido como Canápido Víguez Para los Pecanos Unideros De Toluca Y separables De la reforma Ese tesis Alepiano Para mi compadre El famoso Compete De unos Chipotes Para su Chile Los compadres Guatanito Niño Estás Guatanito Y los Niños Estás El Eje de Eje de Eje de Eje de Que rico Es Y aquí Luis El Morroy El Moricua Para la Pequena Marilu Bailar El Pembele Mi niño Panchito Desde Puebla Capital Fuerza Ebria Venga Las Simo Mami Sandrita Laurita La chica Solidera Es el Pollo Simo Mami Para el Topo De Toton Cinco Hermanos Canque Pialo Andale Mami Nachoche El Murra En la Pris Pechina El Gallina Oye Guésar Para el Marigua Si su Esposa Nelly Para la Familia Rodelas Como Dice Ah que Yo nací Para Bailar Yo nací Para cotorrear Pero nunca Para trabajar El show Gasset Que ritmo La avalancha del bailador Vamos bailando Para los niños Para los niños Este saboso Es Viviendo a su hija Delgado El gato De San Pablo Que bueno Que bueno Que bueno Para el Tomo Solitario Next San Pablo Del Monte Las De San Pablo De San Pablo De San Pablo De San Pablo La pequeña Daniela La fuerza C de Miquel, Alebrique y Estel La chiquita Como la fuerza C Dice A la pequeña Griz y Gorila de la Sopa Electro Boy Cecil afuera ¿Qué cosa? La NKS Enaldo ¿Qué? Que tema Porque yo no se iba a bailar Acábala ¿Qué? Así guanacheamos Familia Linares En Simonae Ajá A gozar con mi muchachita linda Vamos a continuar Vamos a continuar ese festejo Jóvenes vamos a seguir bailando Y sentando de este programa Esperamos que la siga pasando De la nata por favor Nata Naomi Vamos a recordarle que a partir de ese instante Vamos a vender El compacto aquí en la cabina Me mando para que la gente se lo lleve El compacto volumen uno de Simone Aquí con el canal Canafi Tiene la voz bonicua Vámonos a la cabina Donde se encuentra